¿Te habla a tu mamá? Sí, mami. ¿Y ahí recibe llamadas para anunciarle? ¿Sí puedes contestar? Sí. Pero yo vi que el chavo, el chavo que el corpo sí le gustó ahí. Pero necesitamos ayuda. Pero le dije, yo cobro eso aquí, se cobre eso aquí, porque el baño es nada más para los que viven aquí. Aquí no hay que entender otra parte. No sé, yo te lo digo, me dices. ¿Te pones a tu mamá? A mí me pareció. ¿Qué es lo de mi amor? 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 ¡Ah! ¿Por qué se me llaman? ¡Chavilla! ¡Chavilla! Ay, no, mami.